... ¿Qué cojones le ha pasado a nuestra casa? Bueno, perdón, ¿qué corcho le ha pasado a nuestra casa? Eh, nos han atacado. ¿Nos han atacado? ¿Quién? ¿Los comunistas? Eh, escúchame, esto ha sido un ataque. Es decir, pueden haber pasado dos cosas. Que haya sido el horno que ha quemado el árbol, pero lo separamos suficiente, ¿te acuerdas? Sí, 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 los separamos para que no quemaran. E inteligentes, eh, cuidado. Pero también puede ser que haya venido otra persona. Uy, uy, uy. ¿Otra tribu? Estamos hablando de otra tribu Otra tribu Y no solo nos han quemado nuestra casa También la de Fargan Y la de Willy Y he visto una tumba de Luzu cerca de aquí Una tumba de Luzu cerca Ahí, Dios mío Venganza, no hay nadie más conectado No me llamo Rubius Tenemos que buscar nombres nuevos Vale, yo soy Pechotus Pechotus, vale Pechotus y yo soy... Cristianus Cristianus Y yo... Homo Cristianus Pechotus Cristianus y Pechotus Pues hoy qué vamos a hacer Venganza, ¿no? Supongo Hoy venganza Pero o una casa Necesitamos una casa, ¿no? ¿O qué somos? Claro, claro, sí, sí No somos animales tampoco Y ahora que encima sabemos En plan cómo hacer fuego ya rápidamente Vamos a avanzar en plan súper rápido A toda leche Vale, me estoy llevando comida importante, ¿vale? Pilla aquí si quieres un montón de huesos Vale, que nos tenemos que llevar Huesos, vale Todos estos huesos me los llevo yo Vale, y yo tengo Bonsart, ¿vale? Para hoy hacer un montón de cosas de Bonsart Ahora ya dropean más Bonsart Ah, de puta madre, genial Uh, 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 uh Patatas fritas, tú Te ibas a dejar 59 patatas fritas Que alimentan un huevo, estás loco Eh, yo voy Gucci ya No sé cómo irás tú, pero yo voy Gucci Yo voy Fendi Vale, yo estoy ya más o menos listo Vamos a nuestro nuevo hogar Vamos Que va a ser el hogar de otra persona al final, ¿o qué? Podemos Primero vamos a colarnos en casa a alguien Para dormir en sus camas, ¿vale? Para que se haga de día y luego... Y hacemos pis en sus camas Que antes hacía eso Sí, sí, antes hacía eso Claro, se hacía pis en sus camas Y luego... Para marcar el territorio Territorio Para marcar, para marcar Y luego caca Y con las cacas hacíamos pinturas Uh, uh, uh ¡Un jabalí! Pégalo, 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 pégalo Acábalo, acábalo, acábalo Uh, 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 Bonsart Eh, tienes un jabalí detrás tuya Uh, 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 uh Cuando nos matemos tenemos que golpearnos el pecho Como... como Tenticón de Underdare Venga, parece correcto Uh, uh Uh, uh Uh Me he hecho daño, eh Acabo de cenar y me he golpeado el pecho Y me ha andado como... Ahí arriba se cuece algo, chavales Ahí arriba se está cociendo algo Uh, escaleras Esca... escaleras Uy, escaleras Menudos pijos vienen aquí Hostia, ¿este dinosaurio protector? Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh ¡Dos camas! ¡Nuestras camas! ¡Dos camas! ¡Dos camas nos han robado! Estos son las ratas No sé quién es esto, pero me lo quedo, eh Me lo quedo, nos lo quedamos esto Nos lo quedamos Nos lo quedamos ¡Hay un hopper! Mira que tiene todas... Mira todos los hornos que tiene aquí Eh, escucha, pechosaurus Pechapide, pechoturus Rubis, rubis, rubis Esta cueva esta abierta, si ponemos una puerta Es nuestra y no deberían de poder entrar Ah, que es un hopper Que va metiendo los objetos aquí dentro Es un hopper de fuego encima Quiero probar a meter chuletas Si sale aquí la chuleta significa... Claro, claro, esto es tecnología Tecnología ancestral, pero futurista Están más avanzados, pero no son tan fuertes como nosotros Tru, tru, tru Pero escucha, no funciona, si tira el fiel de crudo ¿En serio? Vaya, tuntoso, estos si que son tan... Nos hacemos nuestra casa, vale, pero voy a... Les robo esto Porque no tienen puerta, si no tienen puerta, es culpa suya ¿Verdad? ¿Qué te parece hacernos nuestra casa por ahí, en esa montaña Mirando hacia allí? Ah, mira, ya en la cueva esta que ya hay creada Más o menos, esto puede ser la entrada Venga, aprovechamos esto y a chuparla Sí, mira, esto es perfecto, esto es perfecto para empezar ¿Cómo cubrimos esto? Podríamos hacerlo con hierba Con hierbas, o sea, con hierbas, ¿sabes? Lo cubrimos, toda la puerta, la parte esta Y no lo podrían destruir porque sería parte de nuestra propiedad, ¿sabes? Y en la entrada ponemos una puertecita Con hierbas y ponemos luego roca Claro, una mezcla entre roca y hierbas En plan como cubierto así que parezca Vale, vale, vale Voy a por plantas trepadoras Voy a buscar Plantas trepadoras, vale, yo voy a ir poniendo aquí Necesito que me hagas unos boneclubs Vamos a hacer, voy a hacer dos picos, ¿vale? A ti para mí de... de... Toma Y cuchillos también necesito para ir haciendo antochas y eso Y cuchillos te voy a hacer tres cuchillos Hazme tres cuchillitos, sí Con tres cuchillos te dejo esto niquelado mientras tú vas a hacer tus cuchillos Pero, pero, pero algo bonito Eh, 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 ¿qué cojones? Hay una persona del futuro ahí Uh, 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 uh Unga, unga, unga Hay que matarlo, hay que matarlo ¡Que tiene pistola! ¡Pero que es esto! Uh, 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 uh Es, 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 es Hermión No, Hermión, no, ¿cómo se llamaba el de Minecraft? Eh, Er, Erb 망 ¿Como se llamaba meienda? Erro brynn Erro brynn Erro brynn Es erro brynn es erro brynn Es erro brynn Uh, 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 uh mostly WTF WTF Dios como entra la luna por la cueva Que bonito Mira esta madera Oh Sigilarialog Pero claro la puedes romper Lo quieres hacer de tronco o de No pero la procesada Y lo podemos hacer en el suelo Si 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 Oye chavales Dime Si Si Espera un momento se te escucha bajisimo Porque lo preguntas Porque me faltan los cofres de mi casa Lolito tu casa Era una cueva abierta Si A ver si va a ser el mismo que nos ha quemado la casa a nosotros A ver si va a ser el mismo Yo tengo información de primera mano para vosotros Uy Uh 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 Vale Lolito eres una persona de fiar Espera 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 Vamos a su casa Vamos a su casa a negociar Si tardamos Tardamos un ratito eh A lo mejor tardamos bastante tiempo Ah pero si estas aqui Ah pues esta casa no la habia visto yo No No estábamos Estábamos yendo a por madera ahora Uy que sonaban las trompetas del infierno Lo habia escuchado A ver Un bonito tapar la voz vegeta ¿Donde estas Lolito? No te veo Ah ahi esta A ver a ver tu skin Mira tengo información de primera mano para vosotros vale Uy te llevas una bonita falda Te has copiado un poco de mi estilo eh Un poquito de A ver tu la llevas con el pecho Con el pecho izquierdo descubierto Mira tengo información de primera mano para vosotros Ajá Ayer yo estaba por aqui haciendo mis cosas Y aprendiendo a hacer fuego y todo eso Y vi a Willy como quemaba vuestra casa ¿Que? ¿Que? Uhhh Uhhh Pero la Uhhh Uhhh Vale Lo vi desde lejos Pero cogí y me fui Después me llamó Y me dijo Oye Se esta quemando Un árbol ahí ¿Lo has visto? Y se hizo el tonto Se hizo el tonto Se hizo el tonto Pero yo lo vi Y Creo que se porque lo ha hecho ¿Por qué? Y es porque esta celoso Y echa de menos su casa en el árbol Entonces Por celos Habra dicho El único que puede vivir en un árbol grande soy yo Pero que cerdo Que cerdo Que cerdo Que marrano Como se atreve Como se atreve Como se atreve Como se atreve este hombre Mira, mira, mira Eso es ilegal Eso es ilegal Uhhh 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 Ilegalísimo eh Hornos ilegales Ilegal Osea Y Willy donde esta viviendo ahora Porque a mi Vegetta me ha dicho que a Willy le ha Le han quemado la casa O la casa esa del árbol de ahí Que estaba en un árbol alto Yo sepa la casa de Willy y la esa ¿Pero que se la han quemado? Uuuuuh Pues eso parece Pues se la habrá quemado el mismo Para intentar hacerse el sueco Con lo vuestro Puede ser, puede ser Willy siempre cuida eso eh Willy, bueno, tú le conoces más que yo Así que... Oye, las trompetas estas del infierno ¿Soy el único que las escucha o qué? Es este dinosaurio Es este dinosaurio Ah, vale, vale Digo que esta dando un mal rollo En plan, le esta dando suspense al camino Vale, vale ¿Dónde puede tener estos hornos? Lolito, Lolito ¿Qué? Esos hornos no se pueden tener ¿Dónde esta el roleito? Ya esta en modo ilegalísimo No, no lo hemos usado No, no lo hemos usado Ya, pues bien que ha venido aquí Alep No lo habéis usado Pues bien que ha venido Pues carbón tiene Carbón Ilegalísimo Prehistóricos Y me lo ha montado aquí Todo perfecto Mira Lo que pasa es que alguien me ha quitado los cofres No se puede tener esos hornos Hacía tiempo que no estaba en modo ilegalísimo Vegetta, eh Ha vuelto Ha vuelto en forma de chapa Me han roto un bloque aquí Vale Vamos a... A nuestra... Casa que está a tomar por saco Nuestra casa que está a tomar por saco Vale ¿Vamos a acompaños? Al deber A ver, Lolito necesitamos ir a por hojas ¿Te vienes? Hojas, para decorar Lolito, yo te recomiendo que taparas esta cueva porque... Sabes que la gente te puede entrar, no? Ya, pero... Y robar Si es que estamos en la prehistoria no podemos... Ahí, ahí, mira, hay puertas Te dejo, mira, toma Te dejo dos las puertas de estas Puedo abrir cualquiera Pero se supone... Bueno, pues... A ver... Es que ahora mismo no hay protección para ninguna casa No hay protección Y además estamos en la prehistoria Aquí no hay ley ni respeto ninguno, ¿sabes? Eso es verdad también Eso también es verdad Es que hay que tener mucho cuidado Yo estoy viniendo de buenas hacia vosotros Para daros esa información Porque me ha parecido un poquito... Telosillo, ¿sabes? Sí, sí, gracias Esto lo agradezco Bien, vaya, vaya Toma, te doy comida extra... Terrestre Creo que es que... Es la guerra, eh Esto es la guerra Esto es la guerrísima, eh Y Alexby está muy callado, eh Alexby está muy callado No sé si se ha dado cuenta que nos han robado los cofres Alexby está muy... Ah, ¿que vives con él o qué? Sí, eh... Compartimos cuevas ¿Por qué cosas en suelo? Menudo día de mierda está haciendo Podemos juntarnos dos tribus E ir a por el... El archienemigo... Guillermo Comer y hacer paces Venga, hacemos paces No hemos sido nosotros los de la casa Pero hacemos paces, me parece correcto Tenemos nuestra plantación prehistoria aquí en Primada ¿Yo entrar? ¿Cosecha nuestra? ¿Compartir? Uh, uh... Esto... Tú aspirar, tú pasar bien ¿Cómo coger? ¿Tienes papel? Yo no saber enrollar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Nosotros deber darle hierba a... VG Feo para el tranquilizar Soy Pechotto El te dudo a VG Feo No, 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 drogas no Yo querer Yo, yo, yo drogas Yo drogas en la prehistora y así Yo fumar Encender ¿Alguien tiene fuego? Ah, mira aquí ¡OH! Doblas Lusos Música 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 Yo confesar una cosa Yo robar cofres Pero escuchar tu escuchar Yo pensar que no tu casa ser Así que yo robar pensando casa de otro Pero yo ser amigo y buena gente Y yo devolver cofres ahora mismo Tu saber que cofres estar vacios Vale te perdon Te lo paso, te paso, te paso Te paso el yointo Tu como llamara eso María buena A mi gustar Yo ya no trabajar, yo fumar Yo ya no tener ganas de trabajar Yo fumar Yo ya no ganas de trabajar Yo ganas de dormir Yo ganas de tumbarme y comer Yo ganas de dormir y comer Yo que trabaje otro Duro, 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 duro Yo traer cofres en dos minutos Yo volver ahora Yo confiar en oso Yo también confiar en mujer Hablar como indios De entender Como sigamos hablando así mucho rato Me da un derramme a mi Si, si nos vamos a quedar así para siempre En plan en la serie de karma normal Y tal hablando así Oh casa quedar bonita O sea yo llegar todavía a casa no Porque casa estar muy lejos Pero yo decir Yo cama tener que hacer Tú, dame hierba Yo camas hacer Yo no hierba Llama cuatro hierba Cuatro hierba Cuatro hierba No, camas nosotros no robar Camas nosotros no tocar Camas no robar Yo a gusto, yo a gusto, yo feliz Yo eso prometer Yo camas no robar No robamos camas No, 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 no Yo ver araña Yo ver araña rara Yo ver araña Yo, yo que cojones Yo Tú, tú Pechotus Tú darme hierbas Y yo hacer camas Habitación 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 una una Pero hay muy poco espacio Aquí oler Mal Media de edad, 30 años aquí Edad mental 5 años Araña, araña Pero que tipo de araña ser esta Araña rara Araña rara Araña prehistórica Oh, yo soy inteligente Yo ahora coger hueso Y yo hacer crecer un montón De heno Y yo hacer cama para mis amigos Eh, 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 eh Eh, persona Persona, persona A venir Persona a venir Casa a seguirme Oso feo vivir aquí ¿Cómo que oso feo hijo de puta? Mujer con tapa Mujer con voz Mujer con voz Hombre Yo coger 800 trigos Yo venir En 2 segundos Nosotros amigos Enemigo Willyrex Enemigo chino feo Yo quemar espada Yo quemar espada conseguida Si, si, si Sí, si, si ¡Uh! ¡Uhh! ¡Uhh! Uhhh! Una cama para ti Otra cama para ti ¿Dónde está la arcia? ¿Cuántas camas yo dar? Dos, dos camas Vegetta, Vegetta recibir camas Vegetta recibir, yo solo crear dos camas Por favor dar a nuestros amigos y ahora crear más nosotros Ok, para vosotros ¿Queréis ser nuestros amigos de tribu? Yo ser amigo todo mundo menos chino feo Y si no le gusta, que no nos hubiese roto la casa A ver estudiado A ver estudiado Eso es para el agua ¿Hacemos una de esas para agua? Tenemos que hacer una maquina del agua, es verdad Water, pobrezao Necesita agua de río por abajo Osea que podemos usar el río este Que tenemos ahí entre nuestra casa y la oeste ¿Qué has hecho aquí? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho esto? Adiós, es verdad Se ha bogeado Oye, mola eh, mola Como la quitas, como vuelve a ser una puerta normal Rompiéndola, supongo Ojo Ajedrez, nosotros jugar Work is tomb Ah, claro Claro, es como la vista de craftear Pero física Oh, oh, mira desde aquí Oh, oh, la cama Eso que ser, eso que ser ¿Para qué? ¿Para qué? Eso que ser ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Work is tomb Hold full stacks per slot Hay uno básico Hay que basearlo con crafting rock Hay que crear una crafting rock Que es otro objeto que tenemos que crear Y le damos de hostias con eso Crafting rock es esto, se hace con un trozo de... Que pedazo de roca, loco Tú dar a mi uno, por favor Y ahora se supone que le tienes que dar de hostias Con clic derecho Mira, mira como salta, mira, mira como salta Boom, boom, boom Ah, el avanzado es para... para poner stacks Para poner stacks de 64 y eso, por ejemplo, ¿sabes? Uuuuh Uuuuh Está guapísimo, tío A ver, lo de... me están explicando Lo de los chops del molino De agua quiere decir que debe dejarse en una corriente de agua Con corriente Y funciona como una rueda de agua cayendo Si lo ponemos en la esta, en el río este que tenemos al lado entre nuestras casas Sí, pero lo podemos hacer también en nuestra casa dentro Podemos hacer, claro, pero un río de agua Bueno, sí, sí que podemos Claro, es eso, es lo que ha dicho Lorito Que a lo mejor nos dan la misión, ¿no, Lolito? Eh, sí, a ver, no es una misión como tal Pero, eh, si habláis con un científico de la máquina Os dice que tenéis que... que si la ayudáis a buscar muestras Y en un cofre tiene palas y cubos Ehh... ¿Para qué servir? Para afilar ¿Para reparar? No, 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 no Lo único que hace es cortar Cortar trozos, ya está Es lo único que hace, cortar trozos de madera Que sí, que sí, que sólo hace eso Es una máquina que, a lo mejor Si lo ponemos cerca a un árbol o algo Lo hace automáticamente, pero... Vale, aquí, aquí, tienes que ponerlo aquí, aquí ¿Ves dónde hay el agua que está corriendo por aquí abajo? Pues por esta zona, lo que no sé es si tiene que estar por un bloque encima O lo puedes poner aquí, ¿sabes? A ponerlo aquí Pero no tiene sentido, eh Si quitamos esto ahora Y esto... ¿Y te crea cuántos? ¿Te crea más? Cuatro, lo mismo Cuatro, lo mismo No, piedra no, claro, es sólo madera, pone que sólo es madera ¿Pero, o sea, hay que poner la madera y qué hace? Mira, mira, mira Ooooooooh Minecraft técnico, eh Imagínate poner... Intenta hacer... ¿Qué pasa si ponemos en plan 800 de estos seguidos? ¿Nos seguirá en plan cortando hacia abajo? No creo Eh, escucha, ¿y este agua no lo podemos llevar a casa perfectamente? ¿Cómo, cómo nos podemos llevar a este agua? ¿Y esto? Haciéndolo de la misión que nos ha dicho Lolito A ver, Harry ¿Quieres leer tú, Marieta? Debería aprovechar el fallo y recolectar algunas muestras de dinosaurios Esto es fascinante Si deseas ayudarme, que muestra me será útil Junto a mí puedes encontrar dos cofres Uno con el equipo para recolectar muestras Y otro para depositarlas Todas las muestras serán valiosas Líquidos, vegetales y animales ¡Aquí ha... ¡Oh, cubo, cubo! ¿Cómo, cubo? ¿Depósito de muestras? Equipo para toma de muestras Vale, uno por cabeza, ¿no? Bueno, dos Creo que hay dos por cabeza Y una pala Coge la pala también, ¿eh? Por si acaso ¿Tú necesitas al IP y te llevamos? Agua en cubo y hacemos este mecanismo Que queda como si fuésemos la evolución, ¿verdad? De las tribus ¡Eh, eh, eh! Oh, 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 oh Tengo esto ¿Para qué es? Ah, vale, stone and build Ahora Place items on it Bash with stone mallet Vale, necesitamos un stone mallet Si, esto también ha entrado Es un martillo, básicamente Bash with stone, just Divine están Ah, ose que esto es para hacer Roca bonita, ¿no? El tiro ¿no? Supongo que será para arreglar las cosas, ¿no? Ah, bueno, claro Voy a poner algo que esté roto, Vegetta Boom Oh Dios, qué guapo Uh, 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 uh Esta guapísimo, esto ¿Y ahora? ¿Se ha arreglado? No, no, todavía hay que darle más, hay que darle más Dale Ya vale, ¿no? Si No, sigue estropeado, ¿eh? ¿En serio? Vale, dame un trozo de roca Pon un trozo de roca normal ahí ¡Aaah! Que me ha roto No hace nada, ¿no? Espérate, si ponemos una losa en el suelo Para elevarnos un poquito Más rápido, más rápido, Vegetto Más rápido, más rápido Más, más, más No pares, no pares ¡Hunga! 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 Comprueba Sigue igual, sigue igual, o sea que no es para reparar Eso digo yo ¡Eh! ¡Oh! ¡Algo ha hecho! ¡Ah, vale! O sea, son como varias maneras de... Entiendo lo que es Es para descraftear, o como ¡Ah, no! Ya sé para qué es Podemos conseguir cobre, chavales Podemos, si conseguimos cobre en vez de usar hornos Para que nos de cobre, o en plan Hierro o lo que sea, podemos Usar esto para romper el hierro y así nos dará Las menas de hierro No estoy seguro, eso, porque el horno En plan, eso es lo que he visto antes, algo del cobre Es para las menas, me dice la gente Claro, 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 claro ¿Qué vas a intentar hacer aquí? ¿Pechopus? Hacemos en plan que un chorrito que salga de aquí En plan como que sale de dentro de la cueva, eso sería... No, no puedes Como que no, mi amor Como que no, mi amor Míralo, mi amor Pero me refiero, me refiero ¿Aquí te llega el agua? ¿No estás con la pastillita, Vegetta? Me lo ha recordado en mi chat Me quedaría aquí a vivir tranquilamente, tenemos nuestra zonita A gustísimo, yo no quiero volver al presente, tío Yo me lo estoy pasando dos mil veces mejor aquí Tío, no quiero volver al presente Rubio, quita esto ¡Aaah! ¿Qué me está pasando? ¿Lo veis? ¡Aaah! Cuando bailo con la armadura se me... Se me movía las texturas enteras ¿Jugamos un 3 en realidad? ¡Oh! ¡Oh! Yo... Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, venga Yo uso... Yo las amarillitas Yo polvo de hueso, yo polvo de hueso Eh, venga, tú Uh, no, 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 no Uh, no, 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 no Vale, vale, yo sigo trabajando, eh, vosotros a vuestra ola Ya está, empate Si es que es lo malo del desenraya Que se queda empate Siempre, siempre, siempre A no... A no sé que... Que uno la lie mucho A ver, a ver, a ver, a ver Que me despido ya Mirad esta puerta, chicos ¡Oh! La habitación porno, eh ¿Es esto? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me veis? Me camuflo Bueno, chicos Que me... Un besito, buenas noches y descansad, eh Besito, siempre sucio, recetas Por fin se ha ido, macho Que pereza grabar con este tío Me voy con Lolita Para que cuando vuelva me vea en casa Me dice, ¿cuál es a...? ¡Cuál es a puta! ¡Perdón! ¡Eh! ¡Eh! Chao Chao, no puede entrar ni dios ni cristo aquí, eh Ni cristo No... 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 No...